Hola chicos, chicas, amigos, amigas, enemigas, esto es un mod de displays Y mira Esta neusquera Y es todo esto, mira Campanilla, levanta, nos podemos ir aquí A ver a una familia perdida Que creo que ha respawneado Ah, mis cocaactrices Están ahí, que eran pequeñitas Y bueno, podemos volver Y aquí está mía, la campanilla Ah, un hijo, un hijo Creo que han subido O no, no sé, bueno Es igual, vamos a guardar al hijo aquí Y ahora no sale XD Vamos a parar a esta que no puede dejarnos buscar Y para que me creáis que esto es Minecraft Por eso he hecho esto Se puede buscar además manas, pero bueno Este mod le fliparía al aire Y ahora le damos aquí a buscar Hostia, ¿dónde era esto? Aquí no Hostia, ¿dónde era buscar? Venga, y ahora le damos a esto No, tío A ver Tío, no me va a hacer que hacer todo de nuevo Y para buscar Porque luego hay que darle a OK Hostia, pues no podemos buscar Porque luego hay que darle aquí ¿Cómo era? Google Buscar con Google A ver, tío A ver, tío ¿Qué es esto? Tío, es que no lo entiendo Es que buscas para nada Porque no hay nada Ya no hay ni para buscar Hostia, la he cagado Ahora como Se enciende esto Ya la hemos cagado Ah, vale Es que hace un año Busqué mi canal Y me salió Bueno, a ver si ahora nos va Ah, vale Y si busco esto Si busco esto No sé si No, no creo que me salga A ver Ma Tío, no me sale ¿Cómo que? Esto es youtuber, ¿no? Tío, a ver Que estábamos bien Creo que esto lo junto ¿Verdad? A ver Ah, vale Tío, no entiendo Porque luego No entiendo Vale Si busco otra cosa Vale, imagínate No Ah, vale Entonces Poder aceptarme esto Vale Tengo una idea Voy a buscar El link De mi canal Y lo voy a poner Chicos Esto sí que va a triunfar Mirad, eh Mirad Vais a flipar A ver Yo creo, eh Que no se me ha ocurrido Venga Vale, pues Vamos a ir aquí Link Vale Tengo una Voy a tener que poner todo Y no puedo Puntón eco, tío Que hace mucho ruido, tío Venga A ver Que tengo que copiarlo, eh A ver, eh Guau Esto ya empieza a molestarme Porque no se poner esto A ver, a ver ¿Cómo hay? Tres A ver A ver Eh Punto 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 A ver Que estoy aprendiendo A ver Arroba No, tío ¿Cómo se pone esto? La Arroba Ah, vale 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 Tío ¿Cómo se pone el arroba? Vale Arroba Yo soy Marc Pro O como me lo sé Yo Soy Yo soy Marc Pro Pro Oficial 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 Espero que me quepa 4.899 4.800 O sea 800 Oficial Oficial 899 A ver Por favor Que me salga No me digas No me sale Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Eh Eso no No me puedo A ver Yo si intento Moj Youtube Eh ¿Cómo es esto? No me voy a pegar No sé No sé cómo es para Pegar Tío, esto es imposible Venga Ah, vale Esto es, ¿no? Nada, tío Es que esto es imposible Bro Vale Google.com Tío, es que no sé cómo poner mi canal Porque Yo sí sabría Pero No me deja Y a ver ahora Una cosa que me están Me están pendiendo Es que no puedo poner Ni like De mi canal Tío Sería poco conocido O algo O yo qué sé Quita el narrador Es que no sé poner mi canal Tío, tío ¿Cómo es para buscar canales? A ver Alguien sabe Copiar Tío, es que Se pone en blanco No funciona No funciona No funciona No funciona, tío ¿Qué puedo hacer, tío? Pero es que ¿Cómo se maneja esto? Queda avanzada No sé cómo se busca en YouTube No sé cómo se busca en YouTube, tío Cómo que te anclavas a esto Coges parte de esto Es que no sé A ver Hola, 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 hola Hola No, tío Soy muy tonto Bueno, pero podemos poner algo Que no sea mi canal A ver Imagínate Ibai Espera Vamos a ver un vídeo, chicos Vamos a verlo El barrio más pobre de España Las 3.000 viviendas Podemos ver este, ¿no? La verdad Las 3.000 viviendas España Las televisiones sí que ha habido Muchos documentales Y muchos Docu-reportajes, ¿no? Y todo esto sí que ha habido Sí que ha habido En la tele de España Pero yo no recuerdo De haberlo visto, tío Andando, yo no oigo Por ejemplo, los bomberos Que están por aquí cerca Parece que no entran Sin la ayuda de... Bueno, chicos Ya hemos visto bastante Adiós, adiós